Yo no tengo la culpa de amarte tanto, tanto Mi corazón no sabe de contratos ni horarios Yo solo sé que te amo, que no puedo evitarlo Es un amor prohibido cuando tienes que callarlo Por eso yo no puedo seguir con este juego Mis ojos me denuncian el amor que estoy sintiendo Amor, amor, te amo, te adoro con locura Y otra noche sin ti te juro, vida mía, que no la pasaría De la tierra al cielo, vida mía, así te quiero Si ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero A mí no me importa gritarlo a los cuatro vientos Tú eres un oasis en mitad de mi desierto Por eso ya no puedo seguir con este juego Mis ojos me denuncian el amor que estoy sintiendo Amor, amor, te amo, te adoro con locura Y otra noche sin ti te juro, vida mía, que no la pasaría De la tierra al cielo, vida mía, así te quiero Si ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero A mí no me importa gritarlo a los cuatro vientos Que tú eres un oasis en mitad de mi desierto A mí no me importa gritarlo a los cuatro vientos Gracias por ver el video.